¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a darle el turno a los borrachos, oigan. ¿Quién de ustedes no se ha metido una borrachera de esas en las que uno borra cassette? Y a veces, ni siquiera como uno se acuerda, pero los amigos les recuerdan con los vídeos y les dicen, mire mijo lo que usted hizo, mire el ridículo, y una no puede ser. Les cuento que creo que ya uno con el tiempo va aprendiendo cómo tomar y cómo no sus límites, pero todos o la mayoría de nosotros hemos tenido esos descaches. A mí personalmente no me gusta ya sentirme borracha y menos cuando al otro día no me acuerdo qué pasa. No, 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 no inventen. Así que bueno, vamos a ver este vídeo de los borrachos más chistosos. Si te ríes, pierdes. No, yo ya estoy perdida, yo creo. Mentiras de ustedes, relájense ni ríanse de lo que se tengan que reír. Recuerden que si me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es dejarse like, suscríbanse el canal, active la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Call. Sin más, mijos, pues ni modos, nos fuimos. Vamos, vamos a empezar. Vamos a darle, vamos a darle con toda. Así que, bueno, nos fuimos. A ver, a ver. Aquí en la descripción les dejaré el nombre del canal, Pixels, para que vayan y en el sombo. Miren, que ando, estamos buscando, pues almas, almas que se vean un poquito, este, desviadas de camino. No, la verdad no, 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 no me toca, por favor, no me toca. Ah, no, no permite que le toque. Muy bien, señor. Mire, pero lo vemos un poquito, este, nervioso. Sí, eso hay mal, pero ¿qué quieren que haga? La verdad es, eh. ¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que les hace? Yo, el alcohol, el alcohol, el alcohol, yo, sin, sin el pinche alcohol, yo ya, sin él. Pero no diga grosería, señor. Oh, bueno, sé que se mete en mi vida, por favor. Permítame acceder a seguimientos a su vida. No, 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 no. No, yo, yo, yo sin el alcohol, ya, sin él, ya vale madre. Ya no me voy a suicidar, porque ya, sin él, no puedo dejar. No, señor, mire, pero es que ya. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a escuchar. Ya vale madre para vida sin el alcohol. La merda. ¿Qué, qué? ¿Es en serio? Pareciera que lo estuviera cogiendo más la corriente. Mire, que piénselo bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué peo? Ay, no. ¡No lo voy! Tú, tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ay, no, terrible. Y es que estaba trabajando. Para casa. Mañana, venga. He estado trabajando, pedo. A ese nivel. Una cosa es una cervecita después del almuerzo en el trabajo y otra de este nivel. Como se para de lado. La cadera le da el equilibrio. Ay, Mariano. Ay, la pintura. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mohую, carbohydrate. El Puchito Peío y un gallo. Pío, hecho, soy Pío, en Você. Me dicen que soy yo en karaoke. Ya no puedo, pero voy a sacar el fua. ¿El fua? Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fua! Carácter. Voy y saco. El fua significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. ¿Dragón bolseta o qué? ¡Fua! ¡Eso es el fua! ¡No! ¿Pero por qué trabajan así, borrachos? ¡No! ¡Tenía un cigarrillo en la mano! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, no! Es que de verdad lo más peligroso es que vayan y se den un golpesazo y se queden ahí. ¡Se pueden dar duro en serio! ¡Y por si ya son malos y borrachos peores! ¡O bên ahí! ¡No! 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 No encuentras donde adormirse En el aire Es un ancho en la escuela, despiértate No importa lo que hagas, no importa lo que realices Lo más importante es el dar el extra ¿Otra vez? El fuá ¿Qué es lo que se proyecta hacia el universo? Eso es ¿Qué te va a caer este mal? Ay no, no quiero ver Muchas gracias Y es tremendo Mi estrés Ay no, es que del otro también se cayó Ay bueno bicicleta al menos este ni va en la bicicleta Bueno, pero si se va a meter en la calle Lo van a atropellar, señor O sea, córrese para un lado Uno borracho es la embarrada, hermanos Cuéntenme ustedes Qué tipo de borrachos son De esos que lloran O de esos que se ponen habladores O de esos que se ponen intensos O de los que se quedan calladitos en un rincón ¿Cuáles son ustedes? Ahorita yo les digo Cuáles son mis etapas de borrachera Sí, nosotros nos miran diciéndole Señor, le va mejor si camina en línea recta Si no se desvía tanto No Ay, no, 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 no Se va a quedar ahí Puso la bicicleta casi, casi que de cama Ay, viene un carro Ay, no, ay, no, muchachos A este nivel no A este nivel no Y si se van a empear Pues no se empeen solos Para que alguien lo recoja Ay, mira, pero miren El señor del carro se va Se va a bajar a ayudarlo Es que qué peligro, sí Ay, miren, miren Ay, qué buen samaritano El señor lo ayudó Muy bien, muy bien, muy bien Qué bueno ¿Aún lo conocía o por qué el carro rojo se fue o qué? La persona ya está muerta Y de nuevo ya Déjalo muerto No No, 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 no Cuando la persona está muerta Ya no, ya no intentes resucitarla Ya lo muerto Y lo revives Y cuando esa persona le sirve a la sociedad Es cuando tú das El foa El foa ¡Fua! Cuando tú das el foa Ay, no Ese es el verdadero foa Si ya saben cómo me pongo Pa' qué me invitan Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oigan Cuéntenme en ustedes Señores Señoritos Señoritas ¿Qué tipo de borrachos son? Les repito Yo ya aprendí a encontrar mi equilibrio Yo ya creo que aprendí a tomarme alguito Y a no emborracharme De vez en cuando me he descachado Eso que uno va a una fiesta Y como que Ay, me voy a tomar una margarita Voy a bailar Y qué alegre Y qué Ay, la segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Cóganme el pelo Ha sido desagradable el siguiente día No acordarse de algo Además de lo enfermo que uno queda En Colombia le decimos guayao Yo sé que para los mexicanos Y probablemente para otras culturas Signifique otra cosa Lo que uno conoce normalmente como resaca En inglés se llaman el hangover Entonces odio esa sensación también De estar enferma el siguiente día Por eso creo que ya aprendí a encontrar mi límite Yo normalmente O ahora Hoy día ya Cuando estoy ya más grandecita Más madurita Salgo, me tomo una margarita Cuando voy a comer Y ya De ahí no paso Pero si estoy en mi casa En una reunión familiar Pues normalmente tomo cervecita Por ahí unas cinco Con unas cinco modelitos Ya estoy bien Ya con más de cinco Uy No, no, no Pero sí tengo como diferentes etapas Entro en la etapa como de Cuando estoy así como Entrando en En modo prenda Como le llaman en Colón Y entonces empiezo a hablar ¿No? Me vuelvo muy social Y eso hablo Y ay amiga de todo el mundo Y venga y hablemos Y no sé qué Ya después entro en modo Parra Vamos a bailar Es aquí Bailemos Cocemos Y ya después entro en modo como Ya Estoy cansada Ya en modo de Yo solita voy Busco mi cama Y me acuesto A veces Porque también A veces cuando me cae mal el trago También me empieza la vomitadera Y cójanme el pelo Y bueno Todo el drama De cuando uno se enferma Que toma Que es horrible Y no hay nada peor Que cuidar a un borracho Porque también me ha tocado Cuidar a un borracho Y digo No, ¿por qué? Pero creo que después de todo Las experiencias son las que quedan Y es chistoso Y me acuerdo de una de las borracheras Así más brutales que he tenido En Bogotá Con una compañera de la universidad Dios mío Mezclamos aguardiente Y Smirnoff No seamos tan berracos Bailábamos hasta encima de la mesa Amigos Y mi amiga Ya cuando salimos del bar Ella se iba a subir en otro carro Yo me dio mi acuerdo Al otro día Tenía el dedo todo morado Porque ella literalmente Cerró la puerta del carro Con el dedo dentro Y lo peor de todo Es que no le dolió Ella ya estaba tan sedada Del alcohol Que no sentió Y al otro día Ella dice ¿Por qué tengo este dedo? Así yo Mamita Porque usted se quita el dedo Con la puerta del carro Del taxi que nos llevaba Entonces fue muy chistoso Y bueno Pues finalmente Íbamos acompañadas Incluso ese día Íbamos con mi mamá Con un amigo de mi mamá Con el que en ese momento Era mi novio Que no tomaba Entonces yo No va a tomar Mijo Cuídenos la borrachera Entonces Y efectivamente fue así Y al otro le decía Dios mío Ustedes estaban locas Bailando encima de la mesa Qué terrible Pero bueno Si uno está seguro De que alguien No va a tomar O alguien lo va a cuidar a uno Pues uno ya dice bien O sea Ante todo también La seguridad Tampoco he sido tan loca De irme a emborracharme sola O cosas así No No, no Tampoco Tampoco Porque ahí sí ya Uno como mujer Tiene que tener mucho cuidado Así que si se van a emborrachar Vayan acompañados Esos son mis consejos O sea Yo no les digo No se emborrachan Si no se van a emborrachar Vayan acompañados Espero que se hayan divertido conmigo Con este video Muy prontito Les voy a sacar un videíto Probando las típicas cervezas mexicanas Así que quédense muy pendientes Porque emborrachan los suegros Ay, casi casi No mentiras No, bueno Sí, estuvo chévere Estuvo divertido Así que quédense pendientes Y bueno Sin más Hasta aquí hemos llegado Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarles el like Suscribanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy con Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao, mijos Háganla ver Chao, pues